Recuerdo que el momento en que nos conocemos Los invito, el próximo martes a las 8 de la noche, compartiendo la visión, sale al aire con nuestros invitados. Desde Cuba nos visitan el dúo Onise. Desde la bella isla de Cuba, somos el dúo Onise. Mi nombre es Jesús Mojardieta Vázquez y estoy acompañado de mi amada y hermosa esposa. Hola, mi nombre es Mil Rey Morales y les invitamos a que no se pierda compartiendo la visión. Es una palabra de bendición para sus vidas y familias. Son hermosos. No pierda la oportunidad de conocerlos y su bella música. ¡Nos vemos! Un pacto de amor eterno